¿Sabías que si agregas una lata de leche condensada al agua hirviendo obtendrás una receta única? En medio litro de agua hirviendo agrega una lata de leche condensada y mezcla bien hasta que estos dos ingredientes se integren. Recuerden estamos agregando 400 gramos de leche condensada. Ahora todo esto agregamos en un recipiente amplio. Ahora agregamos un huevo. También dos cucharadas de aceite vegetal. Ahora con la ayuda de un batidor de mano mezclamos bien hasta que el huevo se reviente y se integre por completo con los demás ingredientes. Listo, nos deberá de quedar así. Ahora vamos a agregar una taza de harina de trigo tamizado. Si no tienes puedes pasar por colador así como lo estoy haciendo. Esto es para que no tengamos nada de grumos, por eso es importante tamizar. Ya tamizada con la ayuda de un batidor de mano movemos constantemente hasta que la harina se integre por completo. Al final obtendremos esta masa homogénea. Ahora agregamos media cucharadita de sal. Ahora para que le des sabor a nuestra increíble receta vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla. Con este te chuparás los dedos. Finalmente mezclamos bien hasta que estos ingredientes se integren por completo. Recuerde nuestra mezcla nos debe de quedar de esta manera. Cuéntame en los comentarios que otra receta quieren que preparemos en el siguiente video los estaré leyendo. Listo, nos deberá de quedar así. Ahora vayamos a la parte más importante. En una sartén a fuego mínimo agregamos un cucharón lleno de nuestra mezcla. Luego esparcimos rápido así como lo estoy haciendo. Recuerden esparcir toda la sartén. Ahora a fuego mínimo dejaremos que se cocine bien por un lado. Cuando se haya cocinado volteamos con cuidado sin romperlas ya que son delicadas por su grosor. Ya volteado igual dejaremos que se dore bien por otro lado. Ya dorado por ambos lados retiramos. Repetimos el mismo procedimiento con todos hasta terminar. Chicos es importante que la sartén antes de agregar nuestra mezcla esté previamente calentada y siempre estar atento para que no se nos queme por la parte de abajo. Su preparación es fácil así que si eres nuevo en la cocina con esto te lucirás. Ya nuestros deliciosos crepes de harina están listas. Aquí puedes rellenar con tu fruta favorita. En mi caso le puse plátano y fresas. Ya esta parte les dejaré a elección de ustedes.